Y esto es Distressed Records, tu reunión de 10 o'clock se empezó hace 15 minutos. Nuevo tráiler para Begin Again, la última película de Mark Ruffalo y Keira Knightley. Este verano llegar a los cines está comedia romántica dirigida a los amantes de la música. En la película, Knightley interpretará a Greta, una compositora independiente y novia de una estrella del rock, a la cual dará vida el vocalista de Maroon 5, Adam Levine. Por otro lado, Ruffalo será Dan, un productor musical al que despidieron de la discográfica en la que trabajaba. Ella, tras cortar con su pareja, comienza a cantar en bares. Y en una de esas ocasiones Dan le escuchará y empezarán a trabajar juntos para crear una carrera musical. Su director, John Carney, es un enamorado de la música. Juan, su anterior película, también contaba una historia de amor entre dos músicos. Actualmente prepara Sing Street, un film en el que un joven dublinés se marcha a Londres para iniciar una banda. Begin Again llegará a los cines españoles el próximo 25 de julio. No, 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 sino no, 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 no. Nossa, pausa, lo que hace. I'm just not sure how to get back there And I just can't bear A guy like that falls on his luck for a couple of years. People lose sight of who he is. If you're taking me home This really is a bit of a long shot, isn't it? Absolutely. That's when the magic happens. If you're taking me home Waiting for the next move Anticipating the next groove And the road is long And you're only as strong as your next.